hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispano estamos en el capítulo 10 te pudiese pronto de resident evil 3 remake en el último vale creo que va a ser el último capítulo si las cosas no salen raras debería ser el último porque ya nos queda solamente el enfrentamiento final contra némesis y escapar de este sitio llamado en es dos que sería una especie de laboratorios subterráneo de laboratorio subterráneo de umbrellas básicamente nos quedan algunas zonas todavía que visitar evidentemente esto va a ser el enfrentamiento final contra némesis en este sitio pero bueno mientras tanto vamos a seguir avanzando chicos conseguimos la vacuna con gil valentine en capítulo 9 en capítulo 9 en el capítulo anterior y esta vacuna pues un poco un poquito conseguirla pero bueno nos hemos deshecho de los enemigos no evidentemente lo hemos conseguido a base de esfuerzo lucha y lucha bueno pues vamos a meternos aquí y vamos a ver qué pasa a partir de ahora no lo sé porque yo esté un poquito spoileado pero pero bueno tampoco sé mucho vayas tiene meses aquí otra vez bueno hay corre prisa también de morito también pero bueno vale supongo que será ya el último enfrentamiento no lo sé no lo sé si este va a ser el último capítulo pero yo creo que sí si las cosas van bien sigue pulsado 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 joder vale perfecto escapamos me parece me cago la mano bueno 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 todo esto se va al traste ya me parece esto va a flotar de un momento a otro y esto huele a finish vale donde estoy esto que es una cajita estamos en la sala de descanso de los trabajadores ok uh que buena que buena vamos que nos vamos bueno vamos a una cosa bala de cartucho de escopeta vamos a guardarla esta también vamos a coger más explosivas las explosivas si las vamos a necesitar las granadas de incendiaria de momento no no me sirve aquí las que vale son las explosivas y las ácidas vale pero me parece que las manos también evidentemente para las manos aquí las vamos a necesitar en ese enfrentamiento final evidentemente vale vale vamos a ver que hay aquí en esta caja un explosivo B vale me va a servir me va a servir polvo de la calidad spray vale chicos esto nos prepara para el enfrentamiento ya lo estamos viendo evidentemente vale tenemos 6 granadas ácidas explosivo que era B y A B y A o B más E ahora no me acuerdo momentito vale las explosivas si me vienen bien también vale espérate spray y polvo y que más ya esta parte está en azul vale lo hemos cogido todo no sé ahora mismo evidentemente lo que vamos a necesitar aquí porque ahora mismo estoy un poco raro eh spray primer vacío también es que tampoco lo sé es que no sé que me que me es que no sé que voy a necesitar ahora la verdad le damos un hueco es que no sé no sé no sé bueno en vídeo corta partida evidentemente en este capítulo 10 de Resident Evil 3 Remake es que no se me ocurre otra presentación más corta que esta porque necesito ahora ahorrar tiempo y avanzar escapa de las instalaciones ahí vemos que nos dice que escapemos oh si por un enfrentamiento que vamos a tener ahora con Nemesis si si este enfrentamiento en Nemesis a ver chicos un momentito que tengo que entre la pistola aquí no va a servir mucho granada explosiva la que tenemos dos de curación la vacuna no sé si la vamos a necesitar aquí yo guardaría la vacuna en verdad pero bueno creo que la vamos a tener que equipar pero bueno no sé seguramente a ver equiparla a ver estoy pensando explosivo igneas explosivas creo que la que más daño a las Nemesis es las ácidas y las explosivas vale vamos a una cosa vamos a combinar explosivo B explosivo B voy a tirar de granadas explosivas perdón de ácidas de ácidas me la voy a jugar si me la voy a jugar vale que he hecho que he hecho vale que más tenemos aquí ganadas vamos a combinarla 3 más 2 son 5 y si puedo combinar 2 de explosivas también vale a ver tengo de B de A creo que de A tengo una y otra de A si tengo no no tengo más de A no pero si tengo 3 de explosivas vale estoy pensando pero tengo que llevar también vidas es que también tengo que llevar vidas chicos esta pelea va a ser chunga pirunga estoy por dejar en verdad la de eso la vacuna porque esto en verdad para qué la quiero yo aquí bueno 2 de spray que vamos a hacer no que vamos a hacer 2 de spray 5 6 vale además no tenemos 16 más 8 creo que podemos reventarle chicos yo creo que la podemos reventar vale y recargamos vale 6 explosivas y 11 de granadas ácidas yo creo que vamos a ser pupitas a Nemesis que se prepara a Nemesis porque mucho de vida no le queda ya a Nemesis en este complejo vamos a luchar contra Nemesis pero claro no sé cómo me va a ir vamos a equiparnos bien con las municiones y a ver qué pasa vale creo que vamos a tener 2 enfrentamientos más con Nemesis este y otro más pero claro no quiero pelear aquí hay algo porque aquí pone que está en rojo un momentito ¿vale? no sabéis cómo soy yo explorador y tonto hasta que no explore todo aquí aquí tiene que haber algo un valentín otra vez con la canada incendiaria tío en serio qué pesado soy no la voy a coger en toda la vía yo la dejaría la canada incendiaria ¿para qué tío? que la incendiaria tengo una idea no la otra más explosiva la incendiaria ya hemos comprobado que el fuego le quita muy poca vida a Nemesis así que la incendiaria no le hace mucho daño las ácidas o las explosivas son las que más daño le hacen a Nemesis por lo tanto vamos a ir preparados con las explosivas o con las otras curación chicos no sé si hay que equipar a fuerza esto pero bueno yo creo que sí porque es otra cinemática creo que sí vale vamos a ver la partida ahora sí son los que vimos vale vale chicos estamos preparados para el enfrentamiento final contra Nemesis me parece a mí me parece a mí chicos este complejo es enorme pero bueno ahora veremos qué va a pasar Nemesis sale por ahí que parece inmortal ese tentáculo que tiene que llega a todos lados madre mía ha hecho la vacuna y el Nikolai ese no la ciudad necesita esa vacuna más que yo no creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ninguna sé que no puedes ponerle precio a una pero yo estoy en el negocio por pasta así que hagamos un trato ahora vas a bajar lucharás contra el Nemesis que yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate si ofreces un buen espectáculo no hubiera falta la vacuna ¿de acuerdo? bien vale tenemos que luchar contra Nemesis chicos y esto va a ir a vida o muerte ¿vale? y a partir de ahora va a ir a vida o muerte hijo de puta pues nada chicos no las explosivas empezamos con las explosivas ¿vale? no vamos el Nemesis apárate a morir me ha dado pero venga venga chaval sigue sigue sufriendo sigue dando vida las ácidas las ácidas que eran las ácidas no esa le hace daño debería hacer daño no si le está haciendo daño que buena más o menos gracias carla por venir gracias por venir ¿otra vez? oh ¿y eso? ¿qué es eso? ¿qué ha pasado? vale no ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale tengo que estar atento a donde va a ir los zombies ¿no? ganas ácidas no bueno bueno me curo ¿qué pasa? no pero ¿cómo me ha cogido? ¿le va a esquivar? me cago en la puta tío bueno no hay munición ni vida aquí tíos me cargas rápido Jill vale espérate aquí no hay balas munición de pistola de escopeta y de no necesito vida tío sí lo sé no no joder tío puto juego de mierda ya me mata me mata me mata me mata pero me ha matado el zombie no me ha matado lo penoso es que me ha matado el zombie no me ha matado el némesis tío ¿qué me están contando? tío me ha matado el zombie no el némesis joder qué penoso tío lo tenía controlado si no fuera es que tengo que estar atento también de los zombies bueno pues escopeta para los sinvergüenzas y me aparecen aquí que cabrones menos mal que a ver vamos allá vamos allá ya sí vamos allá pasamos a cinemática vale pasamos a cinemática lo hinchamos a balas explosivas a por las asidas a por las magnum y ya veremos así los reventamos cuando caiga magnum vamos a hacer mejor magnum come come perro come come y calla come y calla perraco come y calla come 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 vale que buena sigue comiendo sigue comiendo no me ha dado no lo bueno que las asidas me hace daño a cinemática la quitamos coño espero que no me maten más vale ya ya vete por ahí vale tenemos que tener en cuenta tenemos 5 ácidas vale lo sé lo sé lo sé detrás del primer tanque no otra vez tío me cago en la puta tío puto zombie de mierda este por ahí like vamos bueno avienta a todos los zombies avienta a todos los zombies por mí me van a subir las balas de pichola jajaja jajaja ¿por qué vienen más? trate de dedicarlo solo número 7 like corre corre no no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho me te voy a curar me te voy a curar me avienta a zombie no quiero reventar los dos de un tiro de los dos de un tiro me quiero reventar los dos de un tiro tío lo siento bueno no hay vida aquí voy de camino tú lo has dicho cuidado no no cuírate cuírate jil cuírate cuírate ya tío pero apunta joder jil tías no pero para el lado para el lado ahora por fin vamos lo derroté lo derroté chico lo derroté hijo de puta muere con la mano con la mano lo derroté chicos que buena es la mano y potenciada ostras que buena carlos que buena tío cago la madre que parió el nemesis este que parió vamos a terminarte perro adiós nemesis finish bueno entre comillas ahora veremos que pasa hasta luego sayonara baby voy a derretir a este carronazo no coge las balas que había pero bueno no estamos tan entusiasma la batalla yo digo a tomar por culo no puedo no puedo debería haber cogido la munición chicos pero bueno ya queda el último enfrentamiento no pasa mucho no pasa nada no vamos a necesitar tantas balas de estas oya vale bueno a ver que pasa chicos décimo capítulo eso digo yo donde has ido cabronazo estamos aquí ¿no? bueno aquí lo que se me ha olvidado es oh si podía había para el primer auxilio chicos que pena no lo había visto y munición de pistola de cartucho de escopeta y de pistola mayormente de pistola y bueno claro para ayudar aquí yo no puedo volver ¿no? no bueno no pasa nada si ¿esto dónde es tío? sala del personal tenemos que dar una prisa bueno de vida vamos a coger hierba hierba mixta y ahora si bueno por lógica granadas íneas o bueno otra hierba mixta y por descarte obviamente granadas íneas ya no queda mucho escopeta tenemos vamos a hacer una cosa es que la bala además no aquí ya no vamos a necesitar apenas chicos bala de pistola creo que sí de pistola sí ahora sabréis el porqué creo que nos queda polvo de la pena de polvo de calidad no queda polvo de calidad nada más bueno pues vamos a tener que utilizar la bala de magnum porque la escopeta sí creo que es lo que queda hecho no 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 bala de escopeta no bala de magnum ¿no? es que bala de magnum sí sí joder esto chungo chungo pirungo ya os digo y vida no tengo o sea más de vida nada lo que tengo es esto chicos las bolas de escopeta no hay más no hay más no hay más no hay más es lo que tengo de munición no hay más y dos de hierba y dos de vida ¿vale? no hay otro no hay otra cosa chicos no hay nada más aquí que hay vale pues sí vamos a tener pistolas vamos a tener entonces una sola cosa esta la dejamos esta la dejamos y vamos a coger la polvo de aquí ¿vale? vamos a combinar esto con esto combinamos estas dos para tener bala de pistolas porque es que va a ser falta la mierda va la pistola ahora creo que contra el nemesis aunque no lo parezca va a ser falta vale pues dicho esto ganadas ácidas yo que con esto ¿qué hay aquí? Botequín ¿qué es esto? ficha técnica título de no sé qué arma ferreo magneta vale es un arma que nos van a ayudar ahora en la batalla siguiente ya veréis vale esto es para eliminar a los Tyran lo han hecho bueno podemos hacer una cosa me sobra una de es que me sobra bueno vamos a coger una de Igne aquí no nos va a hacer falta en verdad y cogemos una espara primera de auxilio ¿vale? y ya está estamos en todo y ahora guardamos partida aquí sobrescribimos siempre siempre ya da igual chicos ya esto es lo último el final de Resident Evil 3 Remake capítulo 10 esto es el final ¿vale? ya esto no hay más que hacer aquí aquí va a ser el final todo ¿vale? aquí en este sitio vale pues en este lugar que estáis viendo se acerca el final de Resident Evil 3 Remake capítulo 10 repito a ver que pasa cinemática listo dame la vacuna maldito hijo de puta no, no, no tú imprimes dinero me gusta el dinero nuestro acuerdo seguirá en efecto ahora suelta el arma claro pensaba que iba a ser todo fácil Nicolai mira lo que se ha convertido en Nemesis eh fijaos lo que se ha convertido en Nemesis chicos espero que no muero más sí, a ti a ti vale es valiente Gil contra esta mole gigantesca de presta atención porque esta va a ser la última vez sí es el último enfrentamiento ya contra la Nemesis chicos en el último enfrentamiento derrota a la criatura a ver ¿dónde tengo que ir? ¿para acá? aquí aquí hay de todo aquí tengo que activar esto, ¿no? empezamos con un vamos allá primer disparo que se va a llevar Nemesis con esta pedazo de arma jajaja Nemesis abre la boca esto es rico en electrodos vale un disparo se va a llevar un disparo de momento pero ahora tiene que cargar la máquina tiene que cargar ¿vale? esto va a ser lo difícil chicos sí ese es el truco de la vendruco necesita cargarle mientras que nosotros recargamos la máquina pero tenemos que dispararle a esas cosas no puede ser es que un truco de aquí ya te mata otro spray creo que empujar esto de aquí vale tira ácido es muy cabrón uff Nemesis que te da un golpe y te deja la mierda no ya joder tío cago en la puta del Nemesis de los cojones vale creo que eso es la tonta creo que pero es que no me deja moverme que cabrón es el Nemesis no dispara dispara no que te queda Nemesis ya magnum no no la tonta la tonta tenemos que aprovechar no corre corre venga tío esto está trucaísimo tíos ah esto es para atontarlo esto no es para matarlo esto es para atontarlo claro esta otro disparo lo matará no lo sabemos eh uuuh uuuh si bien dicho no las manos no te ocurra la pistola o la mano es que es complicado no me queda una corre un Nemesis de mierda es que se esconden los ganglions detrás de no uuuh me he matado no me he matado lo esquivo a tiempo no el brazo el brazo el brazo le di cae 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 vamos vamos que esta la hacemos chicos esta la hacemos esta la hacemos Nemesis abre la boquita todas las fuentes han sido activadas prepárate para morir coge 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 pues si voy a acabar contigo maldito hijo de satán abre la boca otra vez abre la boquita abre la boquita nemesis que te queda que te queda nemesis ostras esta parte me encanta esta parte me encanta y no es lo que va a pasar ahora le va a meter todo eso en la boca revienta perro adiós Nemesis hasta nunca wow lo que ha hecho el boquita y que ha hecho ahí Jill con el disparo ostras ha costado matar a Nemesis hasta nunca eso de hecho eso digo recupere la vacuna chicos uh a ver que hay yo por curiosidad bueno habrá bueno ya pa' qué vamos a faltar el último enfrentamiento ya mira ah por aquí no se puede subir un hecho de pistola ya pa' qué mira como queda Nemesis chicos después de este enfrentamiento madre mía de verdad joder tíos esta parte ha sido asombrosa munición de pistola y otra pistola que hay aquí ah que hay aquí munición de pistola spray bueno ya pa' qué para que no más spray ya tenemos no hay más nada solamente vamos a dejar un spray chicos creo que esto se vaya al garete aquí no hay más nada ¿no? igualmente chicos ya esto está acabado vale hasta nunca Nemesis mira lo que ha hecho en boquete ahí arriba tío impresionante estoy aprovechando ya que estos son los últimos momentos ya de Resident Evil 3 Remake aunque lo vamos a rejugar no os preocupéis lo vamos a rejugar otra vez ¿vale? si os veo que os gusta lo rejuego igualmente lo voy a rejugar con otro uniforme con otro uniforme aquí hay algo sobre el contrato sospechoso la suma del contrato recibido una petición de parte de un cliente utilizar crisis de ERC para sabotear reclamar claro seriamente el Nicolai este que es un cabrón ¿vale? bueno aquí solamente ha quedado el spray primer auxilio no os preocupéis obviamente ya tampoco lo vamos a necesitar ahora bueno nos deshacimos nos deshacemos nos deshacimos de Nemesis por fin ya no va a aparecer nada Nemesis ahora queda el último enfrentamiento contra Nicolai me parece si si esperemos aquí no más nada ¿no? ¿y eso qué es? tío mira todo hecho un complejo enorme subterráneo además bueno queda el último enfrentamiento contra Nicolai chicos hasta nunca Nemesis nos deshacimos de Nemesis chicos increíble ¿aquí qué hay? nada aquí es el final chicos final de Nets Racing Evil 3 a ver qué pasa no 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 me detendrás te prometí esto ¿verdad? ¡no! ¿tienes idea de lo que has hecho? ni lo sé ni me importa mi cliente me ordenó reducir hambre las escombros diez minutos hasta el impacto del misil el misil ha sido lanzado es la señal para ti adiós señorita valenta es una pena que no me hicieras caso a ti no es una pena que tú no me des buena buena Carlos dale dale sinvergüenza ahora tengo que yo atinar el disparo esto va a ser difícil vale consente de Jill le di toma por culo el Nicolai de los cojones mete a tomar por culo cabrón vale exactamente exactamente carlillos ¿por qué lo hiciste? por todo tiene un precio incluso dejar que el mundo arda ¿para quién trabajas? te lo diré si me sacas de aquí te pagaré lo que quieras ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? si muero nunca sabrás la verdad no me importa investigar por mi cuenta ok pues nada chicos aquí se queda señor señor loco Nicolai porque es un villano de los más crueles y vomitivos que he conocido junto a Mika Bell el de Red Dead Redemption 2 Mika Mika Bell de los villanos más repugnantes que más coraje me han dado en serio Gil ¿estás bien? sí sí básicamente mantengo lo dicho bueno pues derrotamos a Nemesis y a Nicolai y el misilaco propiamente ha destruido ya Rackham City chicos bueno cinemática final ¿vale? y veremos en cuantas horas no termina el juego y todo eso yo soy una persona que me gusta mucho explorar no dejarme nada en la medida del posible claro pero en algunos puntos pues tienes que avanzar sin coger algunas cosas como en esta última en este último tramo se acabó se acabó todo sí pero Nemesis ha muerto eso es lo más importante nos vemos Rackondis en fin hasta claro pues sí bueno chicos ¿qué os parece? el final de Resident Evil 3 Remake como he anunciado antes al principio de este capítulo capítulo 10 décimo capítulo y final y último claro último porque ya este es el final de la serie ¿vale? como he dicho una serie cortita pero intensa ha sido intensa de principio a final la verdad que me la ha puesto por momentos muy difíciles sobre todo los enfrentamientos contra el Nemesis ese penúltimo ha sido incluso para mí más difícil que el último el penúltimo más que el último porque el penúltimo no solamente tienes que luchar contra el Nemesis sino también contra los zombies que te acompañan en la batalla entonces pues ahí se ha visto realmente la dificultad ¿vale? mira se ha visto Resident Evil algunos productores de Resident Evil 7 y del 2 se ha visto de arriba se han unido en este juego en este remake que bueno tengo que decir evidentemente mi valoración respecto a este juego pues le doy de nota no sé que le puedo dar porque realmente es muy diferente al original yo me pasé en su época en Playstation 1 en Resident Evil 3 original entonces lo noto es muy diferente evidentemente no es como me gustaba el 1 perdón el 1 el de Play 1 quiero decir el original pero le da un toque diferente sobre todo aquí Carlos toma un protagonismo mucho más valioso que el juego original que en Resident Evil 3 Nemesis el original de Play 1 entonces pero está bien hecho un juego que es cortito que la han recortado la han recortado en la parte del cementerio la han recortado esa parte que luchas contra un gusano gigante dos veces en el original aquí no aquí no se parece ese mutante gigante como una especie de gusano con cuatro mandíbulas así rara entonces pues le quita horas de juego seguramente si hubieran puesto esas cosas hubieran durado quizás una hora más o dos horas más el juego pero bueno igualmente bueno es un remake diferente ¿no? diferente a para que lo veamos diferente hay gente que critica el juego por ser muy parecido esto es porque critica es muy diferente entonces las dos perspectivas son legítimas y son respetuosas porque realmente le da un toque diferente ¿no? recuerdo que a un remake llamado recién media evil 1 por ser muy parecido al original lo criticaron y a este por ser muy diferente también lo criticaron por lo tanto si es un juego diferente al original lo critican si se parece mucho también lo critican entonces esta esa esa vertiente que bueno hagan lo que hagan siempre van a ver que critiquen el juego a mi me ha gustado realmente me ha gustado mi sensación ¿no? un juego que es corto pues lo han recortado fragmento como he dicho la torre del reloj el cementerio eso lo han recortado eso no aparece en este juego es una pena quizás se lo añada más adelante en algún DLC ojalá se rumora que sí pero no creo que lo hagan pero bueno igualmente este remake me gusta un poquito menos que el 2 o sea si el 2 yo le habría dado un 8 a este le doy un 7 o 7 y medio ¿vale? pero creo que es una buena nota un 7 y medio un 7 creo que es una buena nota ¿no? es un notable alto no es un una nota alta ¿no? el 2 remake me gusta más que el 3 remake la verdad que en el 2 se le ha añadido más cosas alicientes diferentes y el 2 se sabía que era un juego corto no era recorte simplemente le dieron otra perspectiva diferente que también los rejugaré también no os preocupéis quiero rejugar también el 3 remake ¿vale? para así bueno tener la cosa más ¿cómo se dice la palabra? más amena más cercana ¿no? porque el 2 remake me lo pasé el año pasado puede ser el 2021 me lo pasé puede que sí y ahora pues este año 2022 pues en verano de 2022 me pasó este Resident Evil 3 que tantas ganas le tenía le tenía muchas ganas la verdad no los rebajaban de precios prácticamente en formato físico pero lo vi en digital más barato digo mira me la voy a pillar por 15 euros que creo que es una oferta bastante interesante choco por 15 euros estaba bien ¿vale? le tenía ganas porque soy fanático de Resident Evil me encanta de Resident Evil quien se acerca a mi canal va a ver Resident Evil mayormente junto con Monster Hunter ¿vale? va a haber mayormente Monster Hunter Resident Evil ¿vale? y nada aquí queda estos mortalizados chicos mi canal espero que os haya gustado espero que lo tengáis en cuenta que en mi canal mayormente prioritariamente va a haber muchos Resident Evil me falta por subir el 5 al canal el 6 de más tengo el Origin subido sería el 1 y el 0 el 2 el 4 que lo subió me falta el 5 el 6 y bueno le jugaremos el 8 el Village le jugaremos el 3 el 2 también me falta de jugarlo no os preocupéis los Resident Evil son casi infinitos y se le puede echar horas y horas en verdad que sean juegos cortitos pero muy entretenidos y le das un punto de vista muy diferente en cada una de las partidas que se juegan creedme que cada partida es un mundo aquí se ha demostrado en esta no pero en otras partidas que se desjuegan se ha demostrado que la dificultad también cuando le pongo diferente es muy tedioso a veces alcanzar la victoria y hemos jugado dificultad normal recuerden esto es dificultad normal ya veremos en la siguiente como lo hacemos en que dificultad la jugamos mira todas las marcas del juego chicos la verdad que está bien ¿vale? Resident Evil 3 le doy un 7 7, 7,5 el 2 de mayo yo le di creo que un 8 puede ser pero bueno no me gustan tampoco muchas notas porque las notas son para cada persona ¿no? es muy personal eso pero bueno chicos mi valoración juego global está muy bien el juego me ha dado entretenimiento me ha dado acción me ha dado me ha quitado momentos de aburrimiento este juego la verdad este este dos últimos capítulos que estoy grabando el 9 capítulo 9 capítulo 10 lo he hecho cuando tenía atención al principio lo que pasa es que no he podido desde un directo de monstruos antes de Raiz pero digo no me he cansado del trabajo he hecho muchas horas de trabajo y ahora mismo no tengo vuelvo a ser 4 o 5 horas directo ahora mismo juego una horita o dos y termino y termino la serie y de paso termino la serie que ya ya he anunciado en mi canal en la página de comunidad que iba a terminar la serie así que los que no hayan leído la página de comunidad es su problema pero yo he anunciado que esta serie que le quedaba poco y había que terminarla chicos pues nada final chicos de Resident Evil 3 remake desde Playstation 4 aquí durante todos vosotros en el capítulo 10 acabamos de finalizar de acabar de terminar Resident Evil 3 remake desde Capcom gracias Capcom por hacer este juego chicos gracias Capcom a ver cuántas horas he hecho yo este juego porque seguramente bastante pero que yo soy así chicos soy una persona que me gusta lutear explorar la zona no dejarme nada me deja muy cherchar y lo sé ahí lo ponemos chicos los resultados 8 horas mira bueno casi 9 horas casi 9 horas vale casi 9 horas la primera vez que estoy he terminado este juego por primera vez ojo hay que decirlo he terminado este juego por primera vez vale por primera vez Resident Evil 3 remake desde Playstation 4 he muerto 3 veces bueno 3 veces he muerto en total o en esta partida en esta última partida en total 3 veces he muerto en total no está mal la media rango C y tiempo total casi 9 horas por eso que estoy diciendo el juego es corto pero es muy intenso o sea el juego te envuelve en una un vorágime de cosas que van pasando que tienes que salir de lo que a mi me jodió al principio del juego es lo de la la sala de la de las arañas esas que se cuelgan del techo y te paracitan te envenenan de una manera y te ralentizan o sea esa parte la odio esa parte es la que más odio de este Resident Evil 3 remake para mi para mi gusto también hay que tener enemigos hay que tener en cuenta los cabezas pálidas los cabezas pálidas esos que son casi inmortales me han obligado a ir con escopeta porque tenía que asegurarte con un arma potente de que matarlos porque si no se levantaban otra vez y te daban estopa y no paraban de perseguirte hasta cogerte o sea es que tenías que emplearte a fondo con la escopeta con la Magnum pero bueno de la Magnum lo ves a ser para el Nemesis es lo que he hecho Magnum para el Nemesis y me ha hecho falta al final porque la Magnum para el Nemesis ha sido más que eficiente más que útil más que eficaz ¿vale? y le hemos sacado el máximo provecho en este enfrentamiento penúltimo en el último creo que solamente disparado una o dos veces sin querer pero bueno igualmente no era necesario la Magnum para el último enfrentamiento porque ya con ese arma a las rayos era lo que necesitaba nada más ¿vale chicos? pues nada bueno bueno espérate por un momento pero no entiendo esto pone tiempo total 13 horas 13 horas 37 minutos ¿no? 13 horas 37 minutos pero es que abajo pone tiempo total 8 horas 55 minutos entonces ¿en qué quedamos? es una duda que tengo el tiempo total es que equivale no entiendo 13 horas 8 horas contradicción ¿no? ahí lo vemos ahí lo vemos en la parte superior de la pantalla derecha 13 horas y en la parte de abajo pone juego estándar bueno modo de juego estándar tiempo total 8 horas 55 minutos veces que he guardado 29 muertes 3 rango C bueno pues nada guardamos esto tíos la verdad que ha sido una partidaza impresionante chicos ¿habremos desbloqueado algo? lo veremos un momentito vamos a ver si al finalizar este juego por primera vez siempre me gusta mirar si hay algo que podamos ver interesante la tienda ha sido desbloqueada ya puedes comprar objetos en esta tienda puedes acceder a ella desde el menú principal para desbloquear objetos necesitarás puntos que puedes obtener comentado méritos en el juego puedes ver la sección de méritos historia bonificaciones tiendas ¿a tienda de qué es? ah ¿puedo comprar? ah claro claro puedo comprar el traje de Star de Jill moneda de recuperación desbloquea objetos usando esto no sé que sirve de recuperación de defensa de salto de munición fabrica munición ah mira al equipar aumenta la munición obtenida al crearla ostras esto es lo que había en el juego original la máquina o fábrica de munición yo recuerdo que en el original te podías fabricar directamente con las pruebas tu munición a tu gusto cosa que ninguno en otro Resident Evil excepto en este y los últimos en el 2 y eso lo han hecho claro pero eso frena en el original ¿vale? la ganzúa miremienta bueno eso lo sabemos que cortacadenas riñonera bueno hot dogger cuchillo cuchillo anti armas biológicas lo uso de aquellos que van de sobrados el filo sobrecalienta haciendo que el objetivo estalle o que se queme samurai es típica pistola ¿vale? de los stars un arma excelente muy precisa y con gran potencia de fuego ray dem energía desarrollada por umbrela basada en fenómeno eléctrico aéreo o solo gran potencia pero solo contra el punto de vida del enemigo pistola MUP infinita no sé bien equilibrada su alta precisión se ha llevado a usado de fuerzas militares bueno ah mira el rifle de asalto de Carlos lanzacohetes claro pero es lo más caro lanzacohetes es lo más caro lanzacohetes con retroceso controlado por vale el poder de perforación del proyectil es más que letal que la es más letal que la explosión ostras madre mía bueno chicos esto que es manual de combate star al llevarlo movimientos como el esquive perfectos serán fáciles de efectuar llevar más aumentará su efecto vale aumentar la munición que tiene al crearla moneda de salto está mucho el ataque al equiparla vale vale bueno bueno el traje de los stars el traje de Jill Valentine normal bueno esto es un cosa que podemos comprar de aumento méritos barbacoa cambio de aire carlos express bueno química principiante ah podemos ver las fotos o lo que sea pero faltan trofeos evidentemente se me han quedado algunos mister charlie eso se lo sé yo vale a ver si la segunda partida podemos obtener para latinar este juego no lo sé puede ser difícil y costoso creo que uno de los requisitos más difíciles es pasarte el juego menos de dos horas eso es muy difícil chicos pasarte este juego menos de dos horas lo veo una utopía directamente me he dado en cuenta lo que tenemos las veces que tenemos que luchar contra el némesis que es muy difícil pero bueno se podría intentar no lo sé con un lance misil quizás se facilite esa tarea vale tienda diseños vamos a ver los diseños chicos esto está muy chulo lo que hemos desbloqueado ojo todo lo que hemos desbloqueado ¿vale? el hunter gamma la ciudad la casa de de Jill antes de irse a Raccoon City o sea antes de irse a la comisaría he hecho ubicatoria los pisos de de bici cuando apareció el bici seguramente la cabeza de Mr. Charlie el muñeco de Mr. Charlie la ciudad de zombies los bares le ha faltado eso chicos en este juego los bares metete los bares con zombies en el juego original si aparecía aquí no la tienda de donuts bueno la tienda de donuts es el único bar entre comillas que se puede entrar es verdad la tienda de donuts pero es una tienda de donuts no en un bar pero bueno a ver que tenemos por aquí hospital el hospital ya lo último que hemos visitado la planta de subterráneo y el enfrentamiento final contra Nemesis doble este va a ser enfrentamiento doble contra Nemesis vamos a poner así el final contra Nemesis todo enfrentamiento contra Nemesis ha sido muy difícil y el megaman ostras lo que yo no sé que tiene que ver megaman aquí en este juego pero bueno he puesto aquí la foto de megaman vale pues quedan más cosas que hacer más cosas desplegado pero bueno chicos lo más importante ya lo hemos hecho me parece a mi y todo eso los diseños los modelos modelos a ver vale todo eso que hemos hecho son modelos a ver Jill con su atuendo normal a ver que he hecho a ver a ver ah con el con las armas que bien Jill de stars con una escopeta Jill clásica con la minifalda con esto tenemos que jugar nosotros chicos la minifalda ay bueno en verdad no es minifalda en verdad como si fuese una especie de pero en el 3 original creo que si llevaba minifalda creo que si y Carlos peinado clásico este es el Carlos original del juego original Brad Beakers este es el que muere que se infecta Murphy Seeker el que muere al principio Darío Rosso Marvin el agente de policía vale Robert Kendo los pasos grávidos chicos porque esta es la tienda de armas vale porque ya estoy mostrando antes de acabar el gameplay vale chicos Nemesis fase 2 ya sin ropa sin atuendo y fijaros que le dilate como una especie de corazón mira esa parte vital que la protege también aquí como como se vería muñeco Michel Charly que gracioso mira el muñeco Michel Charly ok interesante mira aquí pues ah mira podemos hacer una cosa con Jill con Jill clásica con la mano bueno esta está muy chula estas dos están muy chulas igualmente la foto principal que le pondré voy a hacer una última provisional pero bueno la foto principal evidentemente Carlos con el atuendo clásico uy como zombie increíble tío no perdón 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 Carlos con granada antes de tirar una granada o el nemesis fíjate con el ataque casi de garra nemesis así hemos luchado muchas veces contra el nemesis en este juego ya os digo y aquí es cuando ten el tentáculo vale pues nada chicos con esta foto provisional en nemesis nos despedimos en gamer hispano porque ha sido dos enfrentamientos contra nemesis bastante difíciles difíciles los dos bastante difíciles el penúltimo para mi un poquito más difícil que el último las cosas como son pero bueno lo hemos derrotado igualmente y el que me ha derrotado a mi esa única vez que he muerto en esa batalla en ese enfrentamiento penúltimo contra nemesis no ha sido nemesis ha sido el zombie que me ha atacado por la espalda me ha atacado por sorpresa no lo he dicho así que yo he estado centrado más que nada en nemesis y me viene el zombie por otra y me ha atacado y me mata o sea que las dos últimas meses que precisamente el capítulo 9 y el capítulo 10 las dos muertes así por zombies pero bueno eso hay que tener en cuenta que estos dos últimos zombies que salen son muy fuertes vale las cosas como son pues nada chicos nos despedimos en gamer hispano terminando finiquitando por primera vez este Resident Evil 3 remake jugándolo desde Playstation 4 Pro a 1080 estándar vale 1080p estándar pues nada lo dejamos con esta imagen así de nemesis provisional pero yo modificaré las principales con una principal así que tenga aquí arriba Resident Evil 3 capítulo tal tal para que se visualice mejor los capítulos vale chicos espero que os guste igualmente estos estos gameplays que ya con este terminamos esta primera vuelta de Resident Evil y podemos hacer os recomiendo los que vengan este vídeo hasta el final un Resident Evil 2 también rejugándolo y el 3 también para ir alternando entre Resident Evil y otro Resident Evil me queda por jugar con Claire con Leon y con Jill también vale vamos a intentarlo si vamos a rejugar estos juegos porque están muy bien están muy bien rejugarlo porque le dan un toque totalmente diferente vale y créeme que son muy buenos videojuegos de terror survival horror son cortos si es cierto pero son muy buenos videojuegos te mantienen en vilo de principio hasta final sobre todo los enfrentamientos contra los boss contra los jefes un descuido puede significar la muerte así que pues nada y eso que ha jugado en dificultad estándar o sea normal una dificultad normal así que como así ha costado trabajo un poquito vale nada más chicos espero que os haya gustado este último capítulo último gameplay de este Resident Evil 3 remake y lo dicho no os preocupéis para la gente que quiera más Resident Evil porque tendréis más Resident Evil evidentemente mi canal se basa mayormente de eso por ahora que también subo un Charter 4 u otro tipo de juegos lo sé pero mayormente el 80-90 por ahí en Monster Hunter y Resident Evil porque yo soy así me encantó los Resident Evil que todos los Monster Hunter por ahora y así va a ser nada más chicos espero que os haya gustado dejen like si os gustó este décimo y último capítulo de Resident Evil 3 remake capítulo número 10 y aquí lo dejamos con este doble enfrentamiento contra Nemesis en el en la fábrica de en la fábrica en la zona de ácido y después en la zona de última de combate con el Rayoraz 3 ese gigantesco el cual ha sido épica la batalla muy difícil también pero bueno pues ha quedado para la foto último capítulo 10 de Resident Evil 3 remake vale chicos me despido en Gamer Hispano esos pulgares arriba ayudan mucho vale chicos para que se visualicen más los vídeos en Youtube déjenlo por favor no cuesta mucho no cuesta mucho y nada más terminamos la serie pero rejugaremos un poquito más adelante cuando me lo piense vale quiero rejugar también Resident Evil 2 y alternar con Resident Evil 3 a ver que empiezo antes el 3 o el 2 así alternaré entre rejugar el 2 y el 3 y todo eso no os preocupéis vendrá también después más adelante nueva serie al canal ya sé que muchos sus vídeos están impacientes como uno que yo sé que yo recuerdo el chico del futuro pero bueno todo en su momento nada más chicos me despido en Gamer Hispano de este capítulo número 10 y último de Resident Evil 3 remake terminando y acabando el juego por última vez o sea por primera vez mejor dicho por primera vez desde que lo he jugado en Playstation 4 evidentemente así que lo despedimos en Gamer Hispano hasta luego si os ha gustado la serie dejen pulgar arriba like suscríbanse los que no están suscritos siganme en las redes sociales pregunten lo que quieran por privado eso ayuda me alegra me halaga y me anima a seguir adelante hasta luego chicos gracias chao cuídense mucho nos despedimos Resident Evil 3 remake capítulo 10 por aquí quedó pero habrá más Resident Evil no se lo pueden perder adiós chicos chau chau